Cuando elija su próximo auto, camioneta o SUV, nuevo o semi-nuevo, elija Patterson Honda, el concesionario ganador del premio presidencial. Tenemos un inventario masivo de vehículos de alta calidad. Puedes confiar completamente en nuestro experto equipo de ventas que siempre trata a nuestros estimados clientes como si fueran parte de nuestra familia. Para que espere, únase con la familia Patterson hoy, 319 Central Freeway en la milla de autos.